¿Qué tal? En la historia locales, lo han actualizado elementos de la Policía Estatal asegurando en Reynosa alrededor de 2.500 litros de combustible, mientras realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Ampliación Méndez. No hubo detenidos, mientras que el asegurado quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación. Y en más información, este mañana el presidente López Obrador informó que se firmaron contratos en Estados Unidos para comprar 571 pipas con un costo de 85 millones de dólares. El mandatario detalló que con estas unidades se cubría una distribución de 116.000 barriles diarios, pero con dos viajes sean un poco más de 200.000 barriles. Volviendo a las noticias locales, un total de 9 kilogramos de droga, conocida como cristal y que tenía como destino de Reynosa, fueron interceptados por agentes de la Policía Ministerial. De acuerdo con la tarjeta de investigación, los elementos acudieron a una empresa de paquetería en el municipio de Monterrey y en el lugar localizado en un polio que procedía de Culiacán, Sinaloa, y en su interior estaba la droga. Lo aseguraron que va a disposición de las autoridades correspondientes. Y en el mundo de los deportes a los 41 años de edad, la leyenda de Tom Brady sigue creciendo. El futuro miembro del Salón de la Fama comandó una serie ofensiva en tiempo extra que culminó en la victoria de los patriotas sobre los jefes de Kansas City. Será este próximo 3 de febrero cuando Nueva Inglaterra se enfrentará a los carreros en el Super Bowl 53 en Atlanta. Desde esta compañía de hoy los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana. Gracias por ver el video.